Voy a llenar esta copa Quito así A ver Andrea, te voy a ganar Ya te voy a ganar ¿Tú no sabes qué? Hola, jugamos jugando aquí con mi amiga Andrea ¿A qué juegas? Ya, yo le voy a poner este reto, ella no sabe nada todavía, pero yo vi ese reto en internet y se trata de que tenemos que llenar esta copa cada una tiene estos vasos con agua entonces hay que llenarla hasta el tope y cuando se para luego tenemos que llenarla un poquito así y la que hace que se ríe todo el agua ya y la que pierde tiene que darle un a una amiga ¿Cómo quieres? ¿Qué puedo hacer? Ya, entonces ahí va ¡Ay, espérate! ¡Uy, está mal! Ya, no se llenó no se llenó entonces vamos a poner más agua Es mi turno Tiene que perder el camino Ya Ya No puedes regar Ya Ahí empieza el verdadero juego ¿Ahora? ¡Ah! Su piso por tu ¡Ah! Si regas, besas Oye, tú no estás botando ¡Sí, boté! ¡Sí, boté! ¡No, no, no! ¡Sí puse a esta! ¡Sí, boté! ¡Vamos, vamos a mí! Yo ya la conozco Ella es tramposísima No sé No sé Yo no sé ¡Ah! ¡Ah! Tira bien Camila que te estoy viendo Yo sé que vas a perder No, tú vas a besar a alguien Tira bien Camila No se ha regado todavía Uy, esa es una bruja Está como aquí una bolita Ya, eso ya se va a regalar ahorita Tira bien ¿No se ha regado? Ya, riegate Ya se regó No, no se ha regado No se ha regado No se ha regado Tira bien Ya, ¿Camila bien? Ya te lo dejó Bueno, vamos No, pero Yota, aquí está Yota, aquí está Tierra Actúa no sabe ni ¿Qué está pasando realmente? Ya se cumplió Ya te pareces a Marlon, ¿no? Ya, pues ya aprendí a Marlon Bueno, la próxima persona Bueno, ya te dije que me iba a ganar Sí, es una bruta Bueno, ya Síganme a mi amiga Andrea En su página y déjanos en los comentarios Si les gustaría más retos así Chao